No te quiero Eh, pero me sentí tú Sí Que se reuní por aquí Dicen que están en esta ciudad Ya está un poco ¿Ves? Gracias Gracias Oye, ¿este doctor? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Y? Sí Me dijeron que había una página nueva de internet de ronny.com Ay, ¿cómo te...? Ahí puedes bajar Ahí puedes bajar Sí Gracias Sí Sí No, sí, mañana voy contigo Espérame un momentito ¿Cómo? Eh... Es... Acá mi vieja Dice que realiza toda esta colonia ¿Qué hacemos? No, pues sí le gusta a ella Espérate, es que no ha sido... Sí Ahí te toca, tía Esa posición me agucho Sí A ver, espérame tantito, eh Eh, cuyo Que es lo neta, joder ¿Qué hacemos? Bien preocupado, mi novia Ah, pues dile que está en él Y ya nos parece muchas gracias Sí, güey, yo paro Oye, el comparto es que yo le te acabo de pachimini No, 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 no Ay... Eh, ya encontré la página de ronny Internet es www.com.ronny Ay, no ¿Qué quiero? ¿Por qué me quieres? Dale sobre la historia de su vida Ah, no, no No, no Hay que estar alerta Ay, ya estaba hasta sudando Hay que estar alerta No, no Ay, mi quinta A ver, mandale un 15 ¿Cuándo aquí hay? Ah, ya está fuerte Julio 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 Ah, sí Maradona anota cuatro goles en un partido amistoso ¿Cómo ves? Ah, no, no, no sé qué maradona Por cierto, ronny Ya tiene nueve meses de perdido A ver, meses de perdido Dicen que ahorita está cerca de ti ¿Quién es ronny? Era nuestro entrenador Niño ¿No más qué? Niño Liro ¿No más qué? Es que no se entrenaba Nos entrenaba él Pero Se fue A ver Si le aviento las cosas Pero hablo más ¿Por qué no te oigo? No, sí ¿Quién es él? Sí, sí, te oigo Sí, ajá Ay, qué risa A ver, espérame 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 No, 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 espérame Me pueden dar mucho los compactos ¡Ale! Está muerto Está bonito